Yo os vigilo desde aquí. Ánimo equipo. Ánimo equipo, dice el gilipo. Tengo muchas ganas de ir al cole y al psiquiátrico y a todo eso. Ay, sí. Hasta que te dejemos tangada y te empieces a quejar, como siempre. Vale, vamos a ver, pero otra cosa es que no me quiera perder. Dios mío, sois como una misma persona. ¿Por qué? Estáis fundidas, estáis quitándolas en el mismo sitio. Qué bonito, joder. Los fundis. Esto paranormal por tu fantasma. El fantasma camina a través de la sal, se comunica con todos. Y es George Martin. George Martin. Es George Martin. Ok, otra vez. Bien. Me llevo una mierda de temperatura. Por fin hay alguien que mete la temperatura. Me hago el coso que hace piso. No, 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 pero la temperatura la medimos siempre. Sí, pero ahora llevamos dos. Y una de interna. Vale, mira, muy importante. Las linternas. Cuídate, ya le tenemos. No, si Miguel jugó a esto. Ah, bueno, a ver. Jugamos antes, o sea, te lo recomendé yo. Y yo jugaba con este señor. Es Jesús, pero no. Lo que pasa es que llegamos a nuestro nivel máximo de... Dos y medio. Sí, y ya está. A ver, discusiones de familia aquí no, ¿eh? ¿Te parece que estoy discutiendo con alguien? Bueno, siempre me parece que estás discutiendo con alguien, la verdad. Porque soy un poco de peligro. Sí, por eso. Sí, por eso. Ah, ¿qué botón me diste? Click, izquierdo. Click. 13 con 1 en la cocina, ¿eh? Voy a estar en un pasillo, como siempre, tomando las pelotas. Se abre para afuera. Voy abajo. ¿Estás aquí? No sé dónde es aquí. La puta, el sustaco que me acabo de llevar, cabrón. Mira cómo se ríe, ya verás, cuando empiecen a pasar cosas. Yo empecé a gritar el otro día, pero no estabais así. 13 en la escalera, ¿eh? Bueno, pitar no pita nada por aquí. Ahí, ese guapo, apagándonos la... Ya estés bajando todos. No, yo estoy arriba, ¿no? Pues ya va, señor. No, 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 donde me dio... George Martin. Está bajando porque está recogiendo cable, eso es lo que... George Martin. Voy a tratar de encender la luz. Bueno, sí, me acuerdo. Estés bajando ahí, vale. Ya, ya le voy a llevar al otro lado. Está muy bien, porque me había parecido ver una pierna y no sabía si era humana o no, la verdad. Era yo, era yo. Muy bien. 13 grados en este pasillo, ¿eh? Este pasillo ahí. Otra vez. Claro, sí. Pero es que es lo más... El 13 es bastante normalísimo. Bueno, ya los armarios también se da a lo largo. Claro, así. Voy a ver si se comunica con todos. Pues si se comunica con todos, me voy por la casa con el coso. Lo llevo yo, te lo doy. Se comunica con todos, ¿eh? Bueno, si puedes usarlo tú. Lo que pasa es que creo que llevas el trípode. Claro. Así que se comunica con todos. ¿Dónde estás, compa? ¿Te lo doy? A ver. A ver. ¿Dónde te dan? ¿En este pasillo? En el pasillo largo que hay arriba. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Hay alguien aquí? Ocho, ocho grados aquí. ¿Dónde es ese? ¿Dónde es aquí? ¿De dónde estás tú? ¿Aquí, en el baño? En el baño, dentro del baño. Siete grados, cinco... Vale, pues es aquí. Voy a tirar el cúrde fijo. Muy bien. ¿Cuál baño? ¿Por aquí? El que está cerca del garaje. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Hay alguien aquí? Te dejo solo esto, eh. Close. Eh, eh... Hay detector... O sea, me ha hablado por la radio. Y ha abierto un grifo. Jeje, agua sucia, chicos. Porque está muy, muy bajo. Dos. Dos formas, espérate, eh. Espérate. Tenemos aquí todo amontonado. Este mierda supone que ilumina guay. Fijaos en el M. Agua sucia. No vayas, eh... No, ya, 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 ya. No, ya, ya. No, ya. No, ya, ya. Oh, 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 oh. Cuidao, cuidao, tu derecha. Dios. Y yo ahí al lado, me estás diciendo. Con el termómetro. ¿Por qué se te aparece todo el rato? Yo lo sé. Eh... No parece que haya orbes. Voy a ver qué puede ser. Spirit Box y... Escritura fantasma. Espíritu demonio. Uoni. Esto quiere decir... Qué tranquilizador. Uy, ¿quién le sacó la foto al fantasma? Qué bien. Yo. Muy bien. Genial. Es preciosa. Eh, vale. Estamos buscando. EMF nivel 5. Temperaturas bajo cero. Oh, 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 huellas lácticas. Más vale que sobre, dije, sí. ¿Dónde está lo de las huellas? Yo dije, sí. Aquí no está, eh. También la temperatura se ha estabilizado bastante. Ah, no. Aquí está abajo. Aquí está abajo. Creo que ha dado 5. ¿Ya nos podemos ir? Bien. Bueno, nos ha salido. ¿Cómo están las pruebas? ¿Foto de...? Tenemos todo. No, no. Tenemos todo. ¿Ya pisó la sala? Sí. Puta madre. Puta madre. Vale. EMF nivel 5. No posees un oli. ¿Y qué era? Spirit Box. Spirit Box. Escritura fantasma y EMF nivel 5. Vale. Oni. Un oli. ¿Dónde se abrió el inventario? Allá en la España comen paloma, pregunta. Dile que sí, por Dios. Es que no sé cómo banear este señor del todo. O sea, lo estás intentando banear y fracasando. Es que no sé. Señor. Ah, vete. Ya está. Que se come palomo. Ya está. Ya aprendí. Cuidado cuando estés a oscuras. El fantasma puede detectarse. Lea su diario pulsando J para obtener información. Allí en la España comen palomas. Pusa la J. A ver si te lo dice. Ojalá. Ok. Tenemos dos minutos para encontrar un fantasma en un colegio gigante. ¿Qué os parece? A mí planazo. Fotografías, lavabo, EMF, varillas de incienso. Se comunica con todos y se llama Karen. ¡Es una Karen! ¡Dios! Pero ¿por qué os gusta este puto colegio? No, no. Si es que no vinimos. Vinimos una vez. No, no. ¿Porcibo? Vale. Miguel y yo por un lado y vosotros por otro. Ok. ¿Quiénes? Yo voy a la derecha. Tiene dos plantas. Siempre izquierda. Miguel y yo tengo la linterna menos potente. 13 grados. A ver, Miguel. Aún aprendiste a hacer puertas. Hacerlas, no. Aquí en el... ¿Qué es esto? La sala de tecnología que hay en grifos no puede centrar ninguno. Miguel, ¿me estás dejando solo? Bueno, yo estoy encendiendo de vez en cuando cosas, pero... Ah, 13 grados aquí. Uh, 10 grados. 10 grados tengo, ¿eh? Tengo 10 grados. Bueno, grifos no hay. Tengo 10 grados, ¿eh? 9 grados. ¿Dónde estás? Sí, a ver cómo te lo explico. Acabo de estar... Al lado de la escalera. Sí, escaleras. Al lado de la escalera para subir. ¿Alguien trajo una barra de estas... Miguel. ...luminicentes? Vale, pues la pones cerca de la puerta. Sí, que jesmine conmigo como si yo supiera por dónde ir. A ver si os encuentro, espera. Sí, estoy con todo recto, ¿eh? Todo recto, hacia... Pérez a la derecha, hacia la izquierda. Vale, estoy en la entrada. Si venís aquí os llego. Sí, sí, sí. Ahí estáis. Efectivamente. Es la del fondo, justo. La que queda recta. Allá. Allá, hacia la oscuridad. Está dentro el MF con una luz. No tiene... Cerca de la puerta, me dijiste. Sí, ponla en la puerta justo para localizarla ya según lleguemos. A ver, hemos tenido suerte. Está bastante localizado. Venga, venga, ya la tenemos. Ya la tenemos. Lo cual para mi orientación es sano. Sano, siempre sano. Sí, 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 sí. Vale, que cojo, cojo, cojo. Cómo hacer crucis, coger crucis. ¡Decías de ti! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Puta! ¡Otra vez! ¡Qué mágico! ¡Joder! Solo está el 4, ¿eh? La vi justo detrás de ti, digo yo. ¡Joder, qué aspecto marano tiene! ¡Hostia, que no es GES! ¡Qué magia, qué magia! Llevo ya los dos crucis, ¿eh? Llevo los dos. Pues no le sacaste foto. GES, ¿cómo te pusiste esa skin? ¿Dónde la viste, GES? No fue GES, creo. ¡Eh, la estás! No, pensaba que era un fantasma. ¡Hapa! ¡Ahí, llevo huellas! Sí, pero es importante que me digáis dónde la visteis, para colocar el crucifijo. En la esquina, según entras, la esquina arriba a la derecha. Arriba a la derecha, vale. Vamos por aquí. Tengo miedo, pero poquito. ¿Dónde está la capa que lo puso yo? Yo voy a ser al número 16. Tres grados, ¿eh? Tres grados. Es la casa de yo después. Tres grados, va a bajar, va a bajar. Ahí está, ahí está. ¿Cuánto está eso? No, no está... ¿Estamos el equipo buscando Orbes? Yo estoy con las cuerdas más. ¿Te piensas que me voy a quedar aquí o algo? No sé, pregunto. ¿Por qué volvéis? Porque voy a coger la cámara de fotos. Yo no quería quedarme sola. ¿Por qué volvéis? Quedaos ahí dentro mientras nosotros miramos Orbes los dos. Claro. Era importantísimo. Vale, hay que llevar el incienso. Y se llama Karen Johnson. Y habla con todos. Limpia Laura usando las varias incienso. ¿Ya lleváis varias incienso? Se comunica con todos. No, yo no llevo, ¿eh? Yo llevo la barra esta. Ah, pues llevo... Una cámara de fotos. Y hay que buscar el lavabo. Vale, no tengo sitio. No tengo sitio. Hay que llevar las varillas y el mechero. Que si no lleva una persona las dos cosas, no... Somos tres personas. Por favor. Orbes puede mirar todo el uno. Tres personas y tú, supongo. O sea, quiero decir que hay tres personas más. Que se quede una persona mirando los Orbes. Y el resto... Vamos allá. Orbes. A ver. Te sacrificas, ¿eh? ¿Hay Orbes? No, no. Dice que Orbes para ella. Estoy escuchando la puerta. Sí, 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 ¿eh? Movió cosas. ¡Ay, vale! Danos una señal. MF en tres. Danos una señal. Orbes inexistentes. Me ha parecido ver algo. Karen Johnson. Danos una señal. ¿Qué te llama? Bueno, ahí, ya vale. En qué fijos están los dos. Hablo antes. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Abriendo puertas. Bueno, voy a por el incienso, ¿eh? Karen Johnson. Ah, espera, que está apagado el rollo. ¡Ahí lo tengo yo! MFL2, ¿estáis bien? Me está rarando un poco que estoy escuchando el puerto. MFL6. Sí, a mí me ha estado bien cerrando. MF10. MF10. ¿Está atacando? No. Lo ha intentado, es posible que lo haya intentado. Os cerró la puerta, ¿verdad? Danos una señal. Sigue en el 10. Close, dice close. Vale, perfecto. Ok, Spirit Box. ¿Solo tenemos Spirit Box? De momento, sí. Y nos ha soplado la oreja. Sí, sí. ¿Cómo voy a bajar? Espera, espera, ¿esto está? ¿Esto está? Sigue al 10. Al 5. MF5. No, acabo de bajar. Entonces, tenemos MF5 y Spirit Box. Vale, es Jim Woni. O sea, estamos buscando o... O escritura fantasma... Escritura fantasma va a ser que no. O Orbes. Orbes no he visto ni hoy. Bueno, tal que eso. Que tú no los veas, no quiere decir. ¿Qué hay? Hay que llevar el... ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Hola. ¿Orbes o... O... ¿Qué era lo otro ya? Ah, o... Escritura fantasma. Yamana, tienes... Tienes muy poca cordura. Claro que tengo poca cordura, porque me sopló en la puta oreja. Pero no tenemos el libro para que escriban. Sí, estaba ahí puesto. Está ahí ya. Y no escribió, así que... Y lo movió. A lo mejor poner una cámara en... Ahí, Orbes. Perfecto. ¿Dónde has visto la... Arriba, a la izquierda, estaba. Taquezo, solo tenías... Un rabo. A mí a veces me parece que había un circulito, pero... Circulito, mi co... Circulito. ¿No hicisteis lo de las varillas? Deberíais volver. Eh, sí. Voy y las cojo y vamos. Vamos, es para que me acompañe alguien. Por si no ha quedado claro. Ir a alguien con una cámara de fotos. Tómate unas pastis, hermana. Taquezo, ¿o qué? Yo les informo de cómo va el tema. Karen Johnson. Siete. 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 Karen Johnson. ¿Se cumplió el objetivo? ¿Cómo que no? Karen Johnson. No, pero lo que pasa es que no estará el fantasma. Pero el objetivo cuatro sí. Sigue sin tachar. Karen Johnson. Manifiéstate. Pero no estará el fantasma por ahí. Karen Johnson. ¿Dónde estás? Voy a por el otro incenso. Karen Johnson. ¿Estás aquí más aquí? Está esto al uno. Karen Johnson. Danos una señal. Os aviso cuando subo. Para que enciendas el incenso. ¿Ves? Hace falta alguien en el coche. Sí, sí. ¿Por qué no entras? ¿Dónde está el crucifijo? Quiero yo ahora la furgoneta. Ay, aquí hay baños. Es aquí. Karen Johnson. ¡Danos una señal! ¿Qué ha pasado? Escuche cosas. ¡Señal! Karen Johnson. Danos una señal. Ha subido, Gess. Behind. ¿Quieres llevar tú el incenso, Gess? Me quedo yo aquí. No. No quería decir Gess. Quería decir taquazo. Coge el incenso. Dijo close. Dijo close. Dijo close. Yo oigo agua corriendo. Venga, coge el incenso. ¿Dónde lo dejas? Mira, es este rollito. Y aquí te dejo el mechero. ¿Dónde está? Nos va a matar, ¿eh? ¿Qué te va a matar? Nosotros vamos al lado de los cruces. Bueno, a ver. A ver. ¿Sabes usarlo? Al diez. Al diez. Nos intentó atacar. Nos intentó atacar. Pero no conseguí sacar la foto. Sigue al diez esto. Sí, sí. Corre, 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 corre. No, solo nos ha sacado interacción. Joder. No, pero es igual. Es que no viene. No viene. No está atacando. Ey, ey, ey. ¿Qué? Jesús, que no estás atacando. Ya está, ya abajo. ¿Y qué? Nos ha dado el crucifijo. ¿Cómo se enciende esto? ¿Ves? Eh, tienes que encenderlo allí porque si no se gasta. Le das a la F y si llevas el mechero ya se enciende. No, pero los crucifijos sí le da aquí lo que. Qué mierda, le he dado. Pensé que se podía ir. Pedit. Ahora no te va a llegar y ya no vamos a poder hacer esa misión. Yo te lo digo porque no te llega allí, ¿eh? Yo te lo digo. Ahora me la siento. ¿Cómo te está quedando? Cuidado, cuidado, cuidado. No he cerrado la puerta. Lo veo, lo veo. No he cerrado la puerta. No está atacando. Se apareció, ¿eh? Se apareció. Sí, sí. Sí. He sacado una captura para que la veáis después. Estaba cantando. Es un yin. Es una movida rara. Qué pena que sea gilipollas, eh. Sí, qué pena que sea gilipollas. Y ya no podáis cumplir el último objetivo. Por culpa de la que... Ni el agua es sucia. No, el agua es sucia nada, ¿eh? Despídete. Vale, es un yin. Dios, tenemos hasta una foto aquí del paisano este de Taqueto. Vale. Yin. Lo tenéis todos. Yin, sí, yin. Eh, ¿esperas? Sí. Llega la una, llega las dos. ¿Qué es? Ha sido sencillísimo. Dentro del pecho. Ahí va a ver qué hace... BOM, 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 BOM. BOM, 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 BOM. ¡BOM, BOM, 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 BOM! ¡BOM, BOM, 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 BOM! Ya puedes decidir a dos. Mira, tenemos una casa en amateur. Tenemos la granja en intermedia. Tenemos el sanatorio psiquiátrico en profesional. Y después la prisión en Amateur. ¿Qué opináis? Lo que queráis. Si puede estar en el coche. Sus huevos brillan por su ausencia. Igual que el pelo. Brillan. Hacemos la granja. Sin intermedia. Coge linternas potentes. Yo cogí una. Puse una. Pero si hay tres o cuatro. James Taylor. Se comunica con las personas que están a solas. Dos minutos. Vamos allá. Hes, lleva cámara de fotos porque siempre te toca a ti. Pero primero llevo el trípode para dejarlo en el sitio. Sí, señor. Señorita. Vale, pues vete mirando por arriba. Trece grados. ¿Dónde fuiste? Para arriba. Al revés. No. Catorce, catorce. Trece. No. 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 Lo mejor era largo. No. No. hey. Seis, no. ¿Esta sale fuera? ¿La has oído? ¿Dónde está la casa? Diez grados, diez grados, diez grados. ¿Aquí tienes esta casa? ¿Dónde? ¿Aquí en el pasillo? ¿O dentro? Espera, espera, espera. Seis grados. Estamos abajo. ¿Abajo? Abajo, en la lavandería. Esta calle aquí abajo. Pero eso no les dije nada. A ver, voy a por ellos. Aquí, aquí, aquí. Sí, vais bien. Aquí, detrás, Gess, detrás, Gess. Aquí, aquí. Vale, vale, esto aquí. Uh, cuatro grados. Debería todo hacerlo por cero, eh. Aquí, seis. Va a ser aquí el pasillo, eh. No, 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 no. Que es aquí dentro, tío. No, la has metido ahí dentro. Danos una señal. Danos una señal. Dijo Giar. Vale. Spirit Box. Spirit Box. Probablemente está abajo cero, eh. Porque bajó muy rápido. Tras el otro cruci. Sí. Me ha cerrado la puerta. Ahí bajó cero, correcto. Sí, sí, sí. No, es que bajó rapidísimo, eh. El crucifijo se ha medio escondido debajo de una manta. Así que no se puede. Puede ser demonio, pesadillo o espectro, eh. Como sea demonio, estáis jodidos. Está ahí, sí. Yo es que estoy en el coche. Es posible, eh. Porque me cerró la puerta, ahí, bien. Y bajo cero ya dio. Y el MF estaba pitando, pero no sé a qué nivel. Fijaos ahora, por fin. Oye, no te lo vas a creer. Pero no sé volver a ese sitio. Bueno, lo encontré porque hay una barra, claro. Lo encontré. De nada. De nada. Escribe. ¿Qué haces aquí, taquet? Ha escrito, eh. Vale, pues... Es demonio, es demonio. Fuera, 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 fuera. ¿Dónde pusiste el cruce? Está ahí. Se cayó debajo de la alfombra, pero está ahí. ¿De la alfombra? Tú créetelo. Las varillas de Incienso las podemos hacer, hombre. Me cerró la puerta de esa habitación cuando estaba dentro. Así que, a ver. ¿Quién está entrando? Yo. Cualquiera de los dos me parece bien. Solo hay un cruce y fijo ahí dentro. No hay dos. No, está aquí, está aquí, está aquí. Sí, uno aquí y otro en la entrada justo. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde estás? Se hizo el objetivo del Incienso. Sí. No forcemos mucho. James Taylor. Y sin pedir que te acerque. James Taylor. Y se comunica solo con las personas a solas. James Taylor. Ven. ¿Estás a solas? Aparece. James Taylor. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. James Taylor. James Taylor. ¿Cómo va el MFC? Está... Al cero. James Taylor. Avisa si ves lo del crucifijo de que nos vamos. Sí, sí, sí. No, estoy mirando. No, no, le digo a Alma que está en el coche. La has cerrado tú. La has cerrado tú. Sí, sí, fui yo. Para no perderme después. James Taylor. Deja la cabina porque hay que escapar, tío. Pero para escapar, por ahí no se va. Por eso lo cierro. James Taylor. Eres un demonio. Danos una señal. Me voy a llevar esto. 5. James Taylor. Danos una señal. James Taylor. Ha bajado mucho la temperatura. Deben dar por aquí. Sí, sí, sí. Es aquí dentro. Claro, es ahí. Ya sé que es aquí. James Taylor. 2. Salir, salir, salir. Ya está, ya está, salir. O sea, iba a atacar. Izquierda, izquierda ahora. Bien, perfecto. Lo habéis hecho genial, chicos. Estaba aquí la puerta al lado y yo di una vuelta de mil pares de cojones. Sí, está tan bien, ¿eh? ¿Qué haces? Payasa. De foto de fantasma. Dentro del pecho. De foto de fantasma. Pero qué haces con chuchu esto. Vale. Mira, demonio, ¿no? Sí. Demonio. ¿Marcastéis? Sí. Yes, yes, yes. Estamos cicladísimos ya, ¿eh? Es que somos muchos escenarios más grandes. Sal, incienso, sensor de movimiento. Se comunica con todos y se llama Cristo. Es muy british. Oye, no tejimos suficientes... Trípodes, ¿eh? Necesitas otro trípode. ¿Cuántos hay? Tres. ¿Qué quieres compensar, hermano? Voy arriba ya. Vale, trece grados aquí, ¿eh? Hueso. No sé, ¿dónde? ¿Dónde estás? No lo puedo coger. Aquí. Si me dices aquí, yo te lo cojo. Trabajé. No creo yo que eso... Epa, epa. No, catorce. Voy para arriba. Arriba estoy yo. Su sitio favorito siempre... Tiene termómetro, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Muy bien, campeón. 11 grados, ¿eh? 11 grados. ¿Dónde, dónde? 11 grados, pues. Y ha encendido él la luz de aquí. ¿De aquí? Ah. Perdón, del garaje, garaje. MF nivel 5. Es el garaje. 11 grados, ¿eh? No sé exactamente si es el garaje o es esta parte de aquí. Sí, sí. MF nivel 5. Es el garaje. Miguel, ¿te das cuenta de que tú y yo nunca encontramos nada? Nunca. Siempre voy a donde no es. El garaje se va por aquí o es por donde es? ¿Para aquí? ¿Para aquí? Sí, ahí está el garaje. Al fondo, a la derecha. Voy a dejar en la puerta una barriza. Hola, compañero. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. Danos una señal. Cogí un sensor yo ya. Vale. Pero sabes, esto cuando notas el paso... Y está como súper cerca, ¿sabes? Pues ahí, ahí. Echaste los crucis... Me acaba de cerrar una puerta en la cara. Bueno. Vale. Salve. Acabo de echar yo. Acabo de echar. Bueno. Huellas no veo. No quiere decir... Danos una señal. Es la linterna de Hes. Orbes, orbes. Danos una señal. Behind. Spirit Box. Pues es un Jhin. Es un Jhin. Es un Jhin. Ya está. Queda limpiar el aura. MF, nivel 5, Spirit Box y Orbes. Es un Jhin. Ah, nivel 5, nivel 5. Vale, vale. Está atacando. Queda limpiar el aura. Está atacando. Está atacando. Sí. Está bien. No, no, no. Pero no parpadea. Pues lo intento. No parpadea, no está atacando. Vale. Ya va a ser incienso. Pero... Sí, intentaré no encenderla antes. ¿Dónde estás? Se llama... Dijo que está lejos. Ven. Está al 0. Ven aquí. Entonces no va a hacer nada. Te dije, me gilipollas. ¿Se completó la misión? Eh... Sí. Al 3. Danos una señal. Lo escuchaste. Solo lo escuché yo. Lo escuchaste tuyo. Lo escuchaste tuyo. ¿Cuántos años tienes? Ya están todas las misiones hechas. ¿No queréis sacaros una foto? Sí. Sacarle una foto que hay incienso y... ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estás? No, no estoy jugando contigo. No estoy jugando contigo. No estoy jugando contigo. ¿Dónde estás? Manifiestate. Danos una señal. danos una señal muéstrate muéstrate ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿aquí dónde? muéstrate ¿cómo se llamaba? Christopher Taylor Christopher Taylor Christopher Taylor Christopher Taylor ¡uh! hijo de puta Christopher Taylor yo Christopher Taylor Christopher Taylor Christopher Taylor no enciendas el coche está por aquí yo lo oigo Christopher Taylor Christopher Christopher por favor muéstrate muéstrate ya nos vamos al 7 Christopher Taylor ¿ves a este hombre de aquí? ¿los crucifijos siguen ahí? 4 1 si Christopher Taylor ¿dónde estás? jes tienes 15 de cordura Lucía no tienes cordura vámonos 0 es que se nos mostró pero no lo vi ya o sea el ruidito sí pero no sabías dónde estaba efectivamente ¿te planteaste la posibilidad de que estuviera detrás de ti? no quise mirar el randón de la cámara fotazas fotazas tira para arriba Alma fotazas tira para arriba alma fotazas 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 venga marcamos Jim ya está Jim Jim te está sacando un selfie con taquer welcome back there are some jobs ready for you welcome back easy peasy vale pues tenemos el coli el cole el cole el cole de intermedio la granja de intermedio la prisión en profesional bueno el cole ¿no?